Nos encontramos en esta mañana con Bernabé Coutulec, que él es el primer precandidato a consejero escolar por Libertad Avanza, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos obviamente hablar también con él, conocerle un poco quién es, a qué se dedica, si es de nuestra ciudad, en principio eso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy de La Plata, hace alrededor de 6 años me vine a vivir a Casalto. Mi madre era de Salto, por eso tengo un tío, tengo parientes acá. Llegué a Casalto y, bueno, ella tiene el estudio jurídico, yo soy secretario, le manejo el estudio desde acá. Y en estos momentos yo ahora estoy estudiando profesorado de matemática en el Instituto San Martín, vamos a decir. Bueno, Bernabé, sabemos que sos ahora parte de una lista que lleva como precandidato a intendente al señor Kessler y como precandidato a presidente de la nación a mi ley. Bueno, esto obviamente tiene una línea política, una ideología, etc. Contanos vos, desde tu mirada, como precandidato a consejero escolar, por qué primero te comprometés con esta línea, digamos, con este equipo de trabajo, como bien lo dicen ustedes, y cuáles son las razones por las que vos decidís ser parte de esta lista. Bueno, te cuento, yo hace dos años estuve en la lista de alternativa Salto con el doctor Pérez Morelli, estaba de segundo consejero escolar, la primera era María Rosa, y la verdad que yo me quisiera comprometer o me postulo como precandidato a consejero escolar, por el hecho de que yo como estudiante, lo que es el día a día dentro de una institución lo vivo, más allá de que sea en el San Martín más precisamente, pero con las prácticas también estoy con las otras instituciones. Entonces, yo lo que veo, desde adentro en realidad, que el consejero escolar o los consejeros escolares solamente están como para solucionar las demandas del director, y no los veo en realidad en las instituciones recorriendo, fijándose, porque el director tiene un montón de trabajo, y como toda persona no es perfecta y se le puede escapar algunas cositas. Entonces, nosotros lo que proponemos de nuestro espacio es que los consejeros escolares, más allá de estar atrás de un escritorio votando si se puede hacer un arreglo de infraestructura o un presupuesto por un mobiliario, o sea, me de esa silla, esté acompañando constantemente y continuamente a los directores, o sea, haciendo recorridas de escuelas, o jardines, todas las instituciones, para armar un inventario de lo que le estaría faltando a esa escuela. Por ejemplo, en el San Martín, que es donde más asisto, porque estoy casi todo el año ahí adentro, lo que se ve mucho es que capaz que en el baño hay vidrios rotos o las puertas de donde están los baños y los inodoros no funcionan, o están caídas o no están directamente, toda la parte de lo que es el mobiliario, sean sillas, mesas, están o rotas o dobladas o con agujereadas, o si te sentás en una silla no sabés si te podés clavar el tornillo o que se te rompa el pantalón. Entonces, para solucionar esto, lo que nosotros proponemos es tanto que los consejeros escolares se armen un croquis de todas las escuelas del partido, porque no solo es lo que es la ciudad de Salto, sino las localidades sobre todo y los barrios, y que cada consejero tenga un designado, una cierta cantidad de escuelas a recorrer durante la semana, durante 5 días a la semana, más allá de estar en el consejo escolar, pueda salir a recorrer las escuelas, y hacer cada uno un inventario de lo que le estaría faltando, lo que ve mal o lo que está en deterioro. Sabés que esto, por ejemplo, también hay que gestionar el hecho de, por ejemplo, los auxiliares, los insumos de limpieza, que hay un presupuesto que está destinado, obviamente, y que también hay que tener comunicación directa con el municipio. Digo, tiene varias aristas el consejero escolar. Sí, igualmente los consejeros escolares son aparte de lo que es la municipalidad, porque ingresa un presupuesto que no sale de la municipalidad ese presupuesto, viene de provincia directamente. Entonces, yo considero que la función central es que tanto como el docente imparte o da la educación a los chicos, que tanto los estudiantes como los docentes estén en las condiciones más óptimas para poder realizar esa actividad. O sea, ¿se proyectan como consejeros escolares, digamos, individual a lo que sería el municipio? O sea, ¿no gestionarían juntos? En algunos... Más allá del propósito político que esté en la intendencia. Más allá de... A mí, realmente a nosotros, para lo que es el consejero escolar, no tendría que importarle quién está en la intendencia, sea partido peronista, sea partido de Cambiemos, es indistinto, sea nuestro partido. Pero lo que yo considero que tendría que importarle más es el bienestar del docente, el bienestar del director, el bienestar de toda la comunidad educativa, sean los padres también de los estudiantes o las familiares. Entonces, hay cuestiones de infraestructura, por ejemplo, que sí, demanda mucho dinero o mucho tiempo, entonces en esas condiciones habría que articular con el municipio y el municipio con la provincia y entre los tres poder formar lo que se hizo, que estuvo buenísimo, esas dos aulas nuevas en San Martín, por ejemplo. ¿Son cómodas las aulas? Yo que estoy adentro y a veces el curso ahí no están tan buenas. ¿Por qué, por ejemplo? Por ejemplo, son aulas muy chicas. Lo que yo veo es que le faltaría, yo considero que le pondría, le hubiese puesto una reja a la ventana porque son ventanales muy grandes, muy amplios, que tienen muchas chances de romperse con una piedra, además teniendo la cancha de compañía enfrente, que se juegan partidos a la noche y a veces... Sí, sí, una cuestión de seguridad. Un poquito, claro. No hay enchufes, entonces podés tener la computadora como tecnología, que si no tenés batería o tenés algún problema, no podrías enchufarla, el único enchufe que tiene lo tiene el aire súper arriba. Bernabé, dijiste que una de las propuestas sería recorrer los establecimientos educativos, tener en cuenta las necesidades que hay en cada establecimiento. ¿Qué harían con esa información? Tenemos la información de qué faltan los establecimientos y cuál es la propuesta para poder solucionarlos. La propuesta para solucionar eso es, si hay dinero en caja, vamos a decirlo así, invertir ese dinero en esas necesidades, sea un banco, sea una silla, sean 10 puertas. La idea de eso es porque comprando el por mayor, siempre la unidad sale más barato, en vez de ir a comprar una silla o una puerta. En el caso de que el presupuesto no esté más limitado, vamos a decirlo así, o estuviese... o hubiese que afrontar alguna otra necesidad mayor, lo que se puede hacer, por ejemplo, con lo que es la parte de las mesas, las sillas, las puertas, llevarlas a la escuela técnica, y los chicos pueden practicar con el mobiliario ese y vuelve a la escuela arreglado. Trabajarían las escuelas más juntas, digamos. Claro, más en conjunto. Y bueno, también sirve mucho para lo que nosotros proponemos como espacio de las escuelas de oficio, carpintería, lo que es soldadura, no sé, pintura. Sí, y también sería una forma no solamente de capacitar a los chicos, sino además, tal vez, tener un oficio para ingresar en el mercado laboral. Exactamente. Son oficios para ingresar al mercado laboral de los chicos que o no se quieren ir de salto para estudiar en otro lado, o los padres no pueden costearlo, o ellos mismos no pueden costearlo si trabajen. Sabemos que la economía en Argentina no está muy buena como para poder hacer lo que quieras, como hace 20 años, 30 años atrás. Y además es una manera de reciclar las cosas, los muebles o los inmuebles, lo mobiliario que hay adentro de las escuelas. Y además lo que nosotros queremos proponer a la comunidad educativa es que en las instituciones se vuelva a haber una cooperadora. Que el padre que pueda aportar, que no sea muy cara, o sea, que el padre que pueda aportar aporte lo que pueda y con eso mismo la institución puede resolver algunos problemas urgentes que pueda llegar a tener chicos, no sé, comprar una regla para el profesor de matemática, borradores o tizas, y que mes a mes los padres puedan ver en qué invirtió la institución en ese dinero. Bueno, sería un orden. Bernabé, recordanos entonces, sos precandidato a qué, en qué lista. Soy precandidato a consejero escolar en la lista, en la Libertad Avanza, que está encabezada por Ricardo Kessler, y como presidente Javier Milley. Bernabé, algo más que quieras agregar. Quería preguntarte, ¿es la primera vez que incursionas? Ya hablaste, en un momento estuviste, ¿no es cierto? Ya es la segunda vez que incursionas en política. Es la segunda vez que estoy en política. La primera fue hace dos años, pero es la primera vez que vengo al canal. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias.